En consecuencia de esa gresca se tiene una persona herida por utilización de un arma de fuego. El hecho ocurrió a las 11 de la noche del domingo. Pandillero de la Bola 8 y Deseados se enfrentaron por territorio, así lo indicó el capitán Rolando Gutiérrez. De igual forma se encontró en el tambor cuatro cartuchos que no han sido percutados y en este caso dos vainas justamente de los dos disparos. El fiscal Carlos Candia informó que hay una persona que resultó herida con disparos de arma de fuego producto de la pelea. En horas de la tarde serán puestos ante un juez cautelar. Se ha abierto una denuncia por la presunta comisión de los delitos de amenaza, exportación ilícita de arma de fuego, asociación delictuosa y tentativa de homicidio. Familiaria de los aprendidos aseguran que es injusta la prensión. Oscar Ramiro Maldonado Sánchez, Kevin Durán Quiroga y Álvaro Arce Pantoja, mayores de edad, el resto de los seis son menores de edad. Estaba él saliendo a pasear, estaba saliendo a pasear y como estaba por ahí, pasando por ahí en el estado de los enfrentamientos, así que ya pues, ya lo agarraron a él.